Y también otro consejo que les voy a dar, trabajen pero vivan, no trabajen demasiado como a mí me pasó durante mucho tiempo, porque les voy a contar mi experiencia personal, yo perseguí el dinero durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, o sea, me perdí muchísimas cosas, vaya, por trabajar, por estar ahí metido, buscar un puesto en los juzgados, por quedarme como notario, me perdí muchísimas cosas de mi vida, así fiestas, amigos, salidas, por el trabajo, por el dinero, y al final, cuando vino la pandemia, me corrieron de mi trabajo, y así fue como, un día éramos 20 cabrones, estábamos trabajando, todos risas, y un día cuando empezó la pandemia, nos dábamos 3, y nos dijeron que nos daban vacaciones indefinidas, y sin pagar, y cuando nos hacen firmar, en la firma en letras chiquitas decía, y renunciamos a todos los derechos que habíamos adquirido, era una renuncia, era una renuncia disfrazada de vacaciones Otra vez, lean todo Lean todo, o sea, yo lo leí, la gente que quería regresar a trabajar, mis compañeros hasta me dijeron, ah, es que no terminaba este escrito, le dije, wey, nos acaban de despedir Y está escrito que tengo que ingresar el lunes, wey, ¿leíste lo que firmaste? No, en la firma, te acaban de despedir, te decían en letras chiquitas, que renunciabas a tus derechos, y que si volvía a haber una fuente de trabajo, volvían a contratarte, pero en letras chiquitas decía, ya te despedimos, ya no trabajes, ya no termines Entonces ese es un consejo que les doy, o sea, no todo el trabajo, o sea, sí está bien trabajar, pero no le den todo el peso al trabajo, porque a lo mejor se pueden gastar años Y ni todo el dinero del mundo les va a regresar, les va a regresar lo que perdieron, ni la salud, ni los amigos, ni a lo mejor el tiempo con la novia, ni todo el dinero del mundo les va a regresar eso Creo que tienes toda la razón en este punto, de que hay que aprender a nivelar, porque también tanto trabajo, de repente uno tiene este... ¿Cómo se dice en español? ¿Born out? Bueno, tu cerebro ya no da pa' más, o sea, en esta trabajaste tanto que ya ni piensas Te vuelves un workaholic, ¿qué es eso? O sea, es un workaholic el término que buscas Y es que, o sea, ¿quieres que el trabajo te lo va a dar todo y no? Realmente no No, es importante tener un balance, y sí, como dices, de este lado también nos pasó de todo lo que llevábamos Y los asuntos, y los establecimientos grandes, y de repente llegó la pandemia y fue como de Y adiós No hay chamba, y va, y con la mano en la cintura, entonces, pues sí valoren qué tanto valor les están dando en su trabajo Y si vale la pena la dedicación que le están poniendo, porque justo hemos estado de los dos lados Trabajos que inclusive te sigues llegando con los licenciados de Lick, me dieron esto, qué gusto, y a la fecha siguen siendo amigos, y siguen siendo colegas Y oiga, tengo un asunto, y usted es el especialista en esto, lo puede revisar Y hay trabajos que en la vida quiero volver a ver al que era mi hijo